Desde muy pequeña, siempre me llamó la atención lo que son las manualidades, creación de cosas así bien bonitas, pero nunca llegué a pensar que lo iba a tomar como una fuente de ingreso, como un trabajo, ¿verdad? Siempre lo miraba así como un hobby. En un mundo donde el emprendimiento y la maternidad a menudo se ven como caminos divergentes, la joven Catio Portamuller desafía las convenciones con su admirable historia de éxito. Esta joven madre ha convertido su pasión por el arte de la decoración en un próspero negocio, demostrando que el talento y la determinación pueden abrir puerta hacia un futuro brillante. Yo empecé a elaborar más flores y las puse en el negocio de mi esposo. Y él me dice, ¿las vas a vender? No, le digo yo, solamente ponelas ahí como adorno, le digo yo así. Pues yo sí las voy a vender, me dice así. Nadie te las va a comprar, o sea, yo todavía dudaba de mi capacidad, no pensaba que las iba a llegar a vender, ¿verdad? Pero ya al final del día cuando yo regreso del trabajo me dice, fíjate que las vendí todas, me dice, no te creo, le digo yo, ¿las vendiste? Sí, las vendí, me dice. Entonces yo como que me motivé a realizar otras manualidades más y empecé a elaborar para ya venderlas. Con el ingenio y creatividad, Katy ha dejado una marca indeleble en el mundo de los eventos especiales. Desde bodas hasta fiestas de cumpleaños, sus diseños originales y su atención al detalle ha cautivado a clientes de toda la ciudad. Nos dedicamos a hacer detalles personalizados para toda ocasión, decoración de eventos, ya sea cumpleaños, 15 años, bautizo, baby shower, de todo un poco, eventos ejecutivos también, promociones. A pesar de los desafíos que enfrenta como madre y emprendedora, Katy encuentra fuerzas en su familia y en su pasión por su trabajo. Sus hijos son su mayor inspiración, impulsándole a alcanzar nuevas alturas y superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Ya tenemos un negocio acá, una tienda física. Cuando iniciamos no teníamos un lugar, lo hacíamos en la casa, en la sala, en el cuarto donde sea empezábamos a trabajar, a elaborar los detalles personalizados. Pero ya después de un año o casi los dos años, yo me animé, digo, que ya mi negocio, o sea, está agarrando fuerza, tengo que darme a conocer y creé una página en Facebook, donde para mí es la herramienta básica para dar a conocer mi negocio. Ha sido la herramienta básica, el puente para darme a conocer. La historia de Katy Oporta es un testimonio inspirador que con determinación pasión y un espíritu de colaboración, cualquier sueño es posible. Desde Bill Wee para Crónica TN8, informó Edwin González.